¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Se ven figuritas con los... Se ven figuritas... Con los gobles se ven las figuritas en 3D Hay muchas figuritas Pero para quitarle la cinta necesitamos algo importante Las figuritas ¡Ya vine! Ok, Pichu ya está lista para echarse ese chapuzón Dice A ver, mamá no le vayas a hacer un hoyo a la alberca ¡Vámosle! A ver los gobles ¿Qué van los gobles? Miren, aquí están los gobles Ese va a ser el niño, este va a ser el Pichu porque está muy azúcar Ya yo no puedo Ok, a ver Pues ahí está La alberca Vamos a sacarla Y la vamos a llenar ahorita Oigan chicos, yo ya me quiero meter Estaba muy, pero muy emocionadísima Ya yo digo Papá, mamá, cómreme una alberca Pero sí tengo dos albercas Una chiquita y una grande ¿Se acuerdan de un vídeo que yo hice? De pelotas ¡Ay, esto es bien chido! 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 ¡Ah, sehr bien chido! ¡Ay, puedo cro cuatro bar? ¡Y esto es bien chido! ¡Y esto es bien chido! ¡Ay, esto es bien chido! Gracias por ver el video. 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 Gracias.